Esta mañana mi compañero Bernardo Lartigue de Radio Capital entrevistó al director general de epidemiología de la Secretaría de Salud, Cuitláhuac Ruiz Matus, quien habló sobre lo que es este virus, asegurando que nuestro país está preparado para enfrentarlo en caso de que llegara a México. En el sentido genérico, el sistema de salud en México está preparado. Recordemos solamente que el ébola es un virus que no ha circulado en el país, que la contagiosidad, Bernardo, es baja en el sentido de que se requiere tener contacto continuado con secreciones de pacientes infectados o de cadáveres de pacientes que estuvieron infectados para así tener este contagio. También aclaró que de manera, ¿de qué manera se puede transmitir este virus? El contagio del ébola se lleva a cabo por contacto directo y sostenido con fluidos, con sangre, con semen, con fluidos de un paciente infectado. No se transmite por vía respiratoria, no se transmite por el agua, no se transmite por alimentos, de manera tal que esto hace que su contención geográfica sea más factible. El director recomendó que en caso de no poder evitar viajar a los países en donde se encuentra este virus, hay que estar al pendiente de la salud una vez que se haya regresado a México. Recomendamos que todos los pacientes, que todos, perdón, que todos los individuos que regresan de esa zona de África al país estén atentos a su estado de salud durante 21 días y presentan cualquier síntoma como fiebre, como dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de estómago, enrojecimiento de los ojos, pues que acudan de inmediato con su médico si esto sucede dentro de los 21 días posteriores a su regreso. Por último, aseguró que no hay que alarmarse porque la entrada de este virus a nuestro país es poco probable, pero también pidió estar al pendiente de las recomendaciones de los expertos del sector salud. Hay que estar muy atentos a la evolución, hay que estar muy atentos a lo que el día 8 de agosto digan los expertos de la OMS porque estén seguros de que la Secretaría de Salud en México, el gobierno de la República está muy atento y tomará las medidas que sean necesarias. Por hoy, la probabilidad de que esta enfermedad se presente en México, aunque no está cancelada, no existe el riesgo cero, pero se considera como extremadamente bajo el riesgo de su presencia en nuestro país.